Bueno Gonzalo, ya con algo de más tiempo, más frío por ahí el análisis, ¿qué hacen del triunfo? Buenas tardes, sí creo que fue un triunfo merecido, creo que hemos justificado el 2 a 0, por ahí terminamos sufriendo por ahí por falta de efectividad, porque hemos tenido varias situaciones como para poder ampliar el marcador antes y no lo pudimos, pero en líneas generales creo que fue un buen partido del equipo, obviamente con muchas cosas por mejorar, pero bueno vamos por el camino correcto, creo que el equipo mostró carácter, veníamos de una derrota de local, la cual no ha dolido mucho y si queremos estar ahí arriba en lote de arriba creo que de local no puede dejar pasar los puntos, así que bueno, por eso muy contento con el triunfo de ayer. Y creo que se van a quedar con lo que hicieron en el segundo tiempo, más allá de haber llegado los goles, ese error por ahí del arquero también destrabó un poco la cuestión y de ahí creo que se ve mejorcito de Atlético. Seguro, creo que todos los partidos de Nacional B son generalmente como el primer tiempo de ayer, equipos que por ahí se plantan atrás, más en la cancha nuestra, porque por ahí es más chica que la normal, es difícil entrar y bueno, creo que nosotros ayer por insistencia, por aprovechar los errores del rival, creo que sacamos la ventaja que necesitábamos y bueno, y después terminamos justificando cuando hicimos el 2 a 0. Contame del gol, lo viste el arquero que se quedaba, por ahí dudaste, pero... Sí, la pelota cuando sale para el lado del arquero, veo que el central y el arquero como que dudaron, el arquero pensaba que la pelota iba a llegar antes, bueno, gracias a Dios pude llegar yo antes que entre la pelota o antes que la agarre y la pude puntear y bueno, me termina cometiendo penal también, pero bueno, la pelota estaba ahí y bueno, por suerte pude empujarla y hacer el gol, que nada, fue importante para el equipo, siempre rescato lo mismo, no porque lo haya hecho el gol yo, sino la verdad que haga cualquiera el gol, siempre digo lo mismo, pero bueno, sirvió para sacar esa ventaja que necesitábamos y bueno, y después justificar el triunfo. Después del gol se te vio quizás, no solo a vos, sino al equipo también, más suelto, más tranquilos, incluso en lo personal también tuviste dos o tres después de ese gol. Sí, seguro, obviamente que te da cierta tranquilidad al resultado a favor, creo que en ese sentido, creo yo que podíamos haber manejado mucho mejor la pelota, por ahí lo hicimos muy de ida y vuelta en querer ampliar el marcador y cuando por ahí había que tener un poco más de paciencia en tenerla, porque los espacios iban a aparecer, porque ellos eran un equipo que necesitaba empatar y bueno, creo que por momentos lo hicimos bien y por momentos por ahí son cosas que tenemos que mejorar, como te había dicho antes. En cuanto al esquema, bueno, cambió un poco Lucas el dibujo, a ver el rival también por cómo jugaba, era la idea jugarle de esa manera, en el primer tiempo por ahí les costó un poquito más de la cuenta, pero ¿cómo te sentiste vos jugando, digamos, con Maxi arriba solo? Bien, bien, bien. Juegué casi toda mi carrera con otro delantero al lado, me ha tocado jugar también como veníamos jugando, en la cual también lo tenemos bastante aceitado y entrenado, porque hace varios partidos que venimos, en el club que yo estaba anteriormente también se jugaba de la misma manera, así que bueno, a mí me resulta indiferente, yo creo que ayer tuvimos un buen acompañamiento, tanto del delantero al lado que estuvo, como de los volantes que también llegaban a apoyar y eso es fundamental, jugando solamente arriba o con uno al lado, así que nada, contento y bueno, esperemos seguir progresando como equipo, que es lo más importante. Importantísimo haber ganado en casa, porque no habían comenzado con el pie derecho, ni partido con los Andes, buscando por ahí pelear siempre arriba, y esa fortaleza tanto de local que en los últimos años Atlético le viene costando y necesitaban ese triunfo. Seguro, como te dije anteriormente, estábamos muy dolidos por haber perdido con los Andes, un partido en el cual mínimamente tendríamos que haber empatado, porque creo que era un partido parejo, y bueno, contento también por haber ganado ayer, que era fundamental para nosotros, y bueno, ahora tratar de pensar en Santa Marina, tratar de ir a buscar un buen resultado, que para nosotros sería el triunfo, y de esa manera seguir prendido ahí arriba, que es la idea, ¿no? No perderle pisada a los de arriba, estar en el lote eso de los 4 o 5 de arriba, y creo que venimos bien. A ver, gracias. A ver, nada.